¿Cómo vienen las bendiciones en el nuevo pacto? Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, usted se da cuenta de una lista de bendiciones y maldiciones. Ya he enseñado antes que las maldiciones fueron quitadas, y eso lo voy a explicar en un ratito, pero las bendiciones ahí están, no se han ido, son nuestras. La diferencia es cómo llegan estas bendiciones a nosotros en el nuevo pacto. Yo voy a comenzar leyendo estas bendiciones, esta lista de bendiciones que está aquí en Deuteronomio 28, y luego vamos a ir al nuevo pacto. Y si usted abre su Biblia conmigo ahí en Deuteronomio 28, vamos a comenzar en el versículo 1. Voy a leer las bendiciones, voy a leer las maldiciones, voy a explicar en detalles la diferencia entre lo que es ley y gracia, y cómo estas bendiciones están en su vida. Dice el versículo 1, Acontecerá que si oyeres, dice, si oyeres, aquí usted se da cuenta ya que las bendiciones son acondicionadas, hay condiciones, porque esa es la ley, la ley es un pacto de condiciones. Dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos dice aquí? Dice todos sus mandamientos. Quiere decir que para obtener las bendiciones de Dios en el antiguo pacto, tú tenías que poner por obra o guardar todos sus mandamientos. No podías fallar en ninguno. No podías fallar en ninguno. No, para empezar, en la gracia, ahí dice Santiago capítulo 2, que si tú fallas en uno, en un estatuto, en un precepto de la ley, ya eres culpable de todo. En otras palabras, ya fallaste en todo. Entonces, para empezar, aquí vemos la condición de las bendiciones en el antiguo pacto. Venga conmigo, porque esto es algo tremendo. Usted se va a dar cuenta cómo todas estas bendiciones le pertenecen a usted en el nuevo pacto. La diferencia es cómo llegan a nosotros. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Yo me voy a ir a Gálatas, voy a ir al nuevo pacto y voy a explicar en detalles. Para los que aman el alimento sólido, para los que aman el nuevo pacto, la gracia de Dios, para los que aman estudiar la palabra de Dios. Sí, y si usted está conmigo ahí en el chat, en vivo, déjeme saber de dónde viene, de dónde se conecta con nosotros. Para estar al tanto, si tiene alguna pregunta, hágala ahí o hágala en los comentarios. Yo voy a estar al tanto para responderle y ayudarle en lo que sea posible. Dice aquí, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Dice que yo te prescribo hoy. También Jehová, acuérdese que estamos leyendo en la Reina Valera 1960, en otras versiones más modernas, dice el Señor. También Jehová, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso es una bendición, que Dios te dé tu lugar con todas las naciones. No, usted se va a dar cuenta que en el antiguo pacto, este texto va dirigido primeramente al pueblo de Israel. La ley fue dada para los israelitas, no para nosotros. Pero bueno, vamos a continuar. Continuar, dice aquí, tu Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones. Dice aquí, todas las naciones de la tierra. Y aquí en las bendiciones, dice, y vendrán sobre ti todas. Diga conmigo todas, todas estas bendiciones. Bendiciones y te alcanzarán. Cuando hablamos de bendiciones, yo voy a explicar exactamente lo que significa bendiciones. Especialmente en el nuevo pacto. La gente piensa que bendición, todo tiene que ver con dinero o con riquezas. Voy a hablar de todo lo que comprende las bendiciones, incluyendo las bendiciones financieras. Pero aquí hay promesas de muchas cosas, incluyendo la salud, incluyendo la seguridad familiar y muchas otras cosas. Vamos a ver todas estas bendiciones. Porque, amados, estas bendiciones son suyas. Aquí están en el antiguo pacto, pero las vamos a traducir al nuevo pacto. Usted va a ver, dice aquí, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Diga conmigo, vendrán sobre mí. Porque esto es personal. Vendrán sobre mí todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Dice que te van a alcanzar. Ahora, aquí está la condición. Dice, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Si no oyes la voz, entonces, ahí más adelante, a partir del versículo 15, el texto nos empieza a hablar de todas las cosas malas que te van a pasar. Si no oyes la voz de Dios. Recuerde que estamos hablando de la ley. Dice aquí, aquí viene la lista de bendiciones. Versículo 3, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito quiere decir en tus asuntos que tienen que ver con sociedad. La ciudad es sociedad, es cultura, es civilización. Las ciudades en la Biblia son civilizaciones. Desde que usted se va a Génesis, las ciudades son civilizaciones. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Quiere decir, cuando vas a dar hijos, hay bendición en el parto. Hay bendición durante el embarazo. Hay bendición en esa descendencia tuya. Sí, dice, vamos otra vez. Versículo 4, dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Aquí, el fruto de tu tierra es el fruto de tu trabajo, lo que haces con tus manos. Acuérdense que esto es una cultura agrícola. Y ahí viene la enseñanza. Pero esto aplica a cualquier tipo de trabajo. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Hoy en día usted dirá, hermano, yo no tengo ni vacas, ni tengo ni ovejas y yo no trabajo en el campo. Ya eso lo entendemos. Jesús nos da ejemplos acá en el Nuevo Testamento, donde usa ilustraciones que son agrarias, porque esa es la cultura de la época. Pero el texto está hablando para un futuro en todo lo que tiene que ver con lo que emprendas con tus manos. Dice aquí, fíjese, benditas, verso 5, serán tu canasta y tu arteza de amasar. Son instrumentos de trabajo. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Gloria a Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. ¿Quién se va a meter contigo? ¿Quién va a intentar hacerte daño? La palabra de Dios te tiene cubierto. Tú eres un hijo de Dios. Tú estás dentro del pacto de Dios. Como le dije, voy a hablar del nuevo pacto en unos minutos. Tú estás dentro del pacto de Dios. Dios quiere decir que tus enemigos... Dice tranquilo. Es más bien, por eso es que Jesús nos enseñó a nosotros a amar a nuestros enemigos. Cuando tú amas a tus enemigos, tú estás fuera de preocupación. Porque tus enemigos en realidad no te pueden hacer nada. Fíjese qué tanto poder te da el Señor que tú puedes amarlos, amar a tus enemigos. Eso te sitúa en una condición de una paz tremenda. Tú no estás en guerra con nadie, amado. Aquí dice, derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti. Dice, y por siete caminos huirán delante de ti. Vamos a seguir. Verso 8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano. Ahí está. Sobre todo lo que tú pongas tu mano. Dice la palabra que Él te va a traer bendición. Dice, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Acuérdense de la promesa de Abraham que Dios le prometió que le iba a dar una tierra. Hoy vamos a hablar de las bendiciones de Abraham y cómo somos nosotros partícipes de las bendiciones de Abraham. Dios le prometió a Abraham una tierra y con Abraham se la prometió al pueblo entero. Y aquí dice, dice el texto que bendecirá en la tierra a donde vas, donde Dios te va, a la tierra donde Dios te va a dar. Y esto es una promesa directa al pueblo de Israel. Dice, verso 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Nosotros hemos sido confirmados en el nuevo pacto. Hemos sido confirmados en Cristo. Dice, como te lo ha jurado. Cuando guardar, y aquí está la condición, amados, aquí está la condición del antiguo pacto. Y esto es lo que cambia todo para nosotros los que estamos en gracia. Por eso es que es tan importante este estudio, porque nosotros necesitamos entender cómo llegan a nosotros las bendiciones que Dios le ha prometido a su pueblo. Aquí, en el antiguo pacto, hay un problema. La Biblia dice que ese antiguo pacto fue un pacto incompleto. Dice la Biblia que no pudo perfeccionar nada. Dice Hebreos que tenía defecto, era un pacto con defecto, estaba defectuoso, no estaba completo. ¿Por qué no estaba completo? Porque era un pacto de condiciones. Si te portas bien, te va bien. Si te portas mal, te va mal. En la gracia de Dios, la palabra dice que ninguno nos portamos bien. Capítulo 3 de Romano dice que nadie hace lo bueno, ni a un uno. Eso se llama en doctrina la depravación total del hombre. Es la doctrina de la depravación total. En inglés, total deprivation. Ahora, cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en sus caminos, el problema es que hoy en día hay personas que aplican esto a la iglesia y la ponen bajo condiciones. Y le dicen a los creyentes, si haces esto, Dios va a hacer esto por ti. Pero si no haces esto, no lo va a hacer. Esto es como el burro que usted tiene una varita. No sé si usted lo ha visto por ahí en caricaturas o en dibujos. Que tiene una varita y en la punta de la varita tiene un cordelito, un hilo, y ahí hay un, ¿cómo se dice? Un carrot, una zanahoria. Y usted lleva la varita y usted va arriba del burro y con la varita usted le va, con el hilo, le va enseñando la zanahoria al burro, pero no se la, no la alcanza. El burro sigue caminando a ver si puede alcanzar la zanahoria, pero no la alcanza. Y mientras más camina el burro, menos alcanza la zanahoria porque usted la tiene con esa vara y se la lleva adelante, pero nunca deja que le llegue a la boca. Y el burro está caminando siempre tratando de poder comerse la zanahoria y nunca llega. Y esa es la ley. Y eso es lo que a veces en las iglesias nosotros oímos que le están diciendo a los creyentes, le están diciendo aquí está la zanahoria, si te portas bien, si haces esto, si haces lo otro, si vienes al culto de oración, si das el diezmo, si vas al evangelismo, si haces una cantidad de condiciones, entonces Dios te va a bendecir. Y si te rodillas tantas horas, Dios te va a bendecir. Y si haces esto tantas horas, Dios te va a bendecir. Pero si no, entonces te va a ir mal. Y lo que están haciendo estos ministros es que lo están regresando a usted a la ley. Y eso es un problema. Vamos a ir acá con el texto. Dice el verso 10 y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Acuérdese que estamos, acuérdese usted que estamos hablando acá de tiempos de guerra también. Dice el verso 11 y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Aquí está hablando de bendición financiera, en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Estamos hablando aquí de bendiciones futuras porque el pueblo todavía no ha poseído completamente la tierra. Ahora, verso 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro. Amado, escuche bien. Usted dice, ¿por qué usted está leyendo todo esto? Yo quiero que usted entienda paso por paso todo lo que cubre estas bendiciones. Antes de entonces darle a usted exactamente cómo esto conecta con nosotros. Vamos a ir texto por texto. Aquí lo que hacemos en este canal, amados, es hablar la palabra de Dios, la palabra de Dios. Estamos, de hecho, hoy acabamos de estrenar este programa nuevo donde me permite tener los textos en pantalla la mayor parte del tiempo. Usted sabe que en el pasado hemos editado y hemos puesto los textos en pantalla, vienen y van. Y he estado yo pidiendo y buscando la posibilidad de tener la mayor parte del tiempo. Porque usted sabe que yo siempre estoy leyendo los textos e interrumpo lo que estoy leyendo y explico. Y vuelvo otra vez a leer y vuelvo a interrumpir y vuelvo a explicar. Esa es la manera en que Dios lo hace conmigo. Y entonces yo he tenido que buscar la manera de tener un programa que se adapte a mí y no yo al programa. Y gloria a Dios, creo que tenemos algo aquí que nos funciona para ustedes que aman la lectura y aman los textos bíblicos. Amado, las personas que quieren cosas rápido verdaderamente se aburren acá porque ellos vienen buscando una bendición rápida. Vienen buscando dame esto, ora por mí, que se me resuelvan todos mis problemas y ahí nos vemos. Pero eso no es así. El entendimiento es un proceso. El entendimiento es detenido. El entendimiento viene con el tiempo. Las cosas buenas, escríbalo ahí. Si usted es nuevo o conmigo en el canal, escríbalo ahí. De hecho sea de paso, si es nuevo o conmigo en el canal, recuerde suscribirse, no se le olvide. Esa es la manera en que estamos conectados. Ahí está el botón ahí debajo y presione la campanita para que le lleguen notificaciones. Si usted es nuevo acá en el canal, quizás no lo ha oído, pero los que ya son viejos, que llevan tiempo conmigo estudiando la palabra de Dios cada jueves, ya me han oído decir esto. Las cosas buenas toman tiempo. Diga conmigo, las cosas buenas toman tiempo. Dígalo, repítalo conmigo, escríbalo ahí en el chat o en los comentarios. Las cosas buenas, escríbalo porque cuando uno escribe cosas, uno las ve con los ojos y entonces se graban. Uno, 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 uno aprende y memoriza cuando está escribiendo siempre, siempre los ojos y la mente graban lo que las manos hacen. Nunca se le olvide eso, porque usted tiene que escribir las cosas. Ahora, eso es otra lección, pero mire. Las cosas buenas toman tiempo. Por ejemplo, el buen café. Yo esta mañana, antes de comenzar acá a prepararme para para venir a usted hoy, mi esposa me dijo café de cual quieres? Y nosotros tenemos ahí una cafetería, mi hijo, uno de mis hijos del del medio. Trajo unas cafeteras muy tremendas. Él muele el café y todo ese es su proceso. A él le gusta hacer eso y de cual quieres? Qué bendición que uno puede tomar el café que quieres, coger el café que quieres. Yo sé que para algunos de ustedes eso es pecado tomar café, pero para mí no lo es. Es una libertad que practico. Y yo me tomé el café, pero este es un café hecho en cafetera. Esto no es café instantáneo. El café instantáneo usted agarra agua, toma agua, la hierve y le pone un polvito de café adentro ya procesado. Eso no sabe igual, amados. Díganme, amén. Algún colombiano que está conectado por ahí, algún costarricense que está conectado por ahí. Yo he tomado el café en todos sus pueblos y en sus ciudades, amados. Ese café en Bogotá, riquísimo. Allá en Costa Rica, en Limón. Esa gente hace un café riquísimo. Y usted sabe, yo soy caribeño. Nosotros tenemos esa cuestión también con el café. No se me enojen los que no he mencionado, porque hay café rico en toda Latinoamérica. Y nosotros tenemos ese café sabroso, que es un expreso arábico, 100% arábico, que tiene un sabor y un olor, inclusive, cuando lo estás haciendo tremendo. Pero ¿sabe qué? Toma unos minutos de hacerlo. No se puede hacer instantáneo. Toma tiempo. Hay que ponerlo en la cafetera y hay que dejar que la cafetera haga su trabajo. ¿Me está siguiendo esa? Y así son todas las cosas buenas en la vida. Si usted come un puré de papa que viene en una cajita y usted solamente le echa agua y lo hierve, no sabe igual que cuando usted toma la papa, la pela, ¿verdad? Y entonces la hierve y le da el tiempo que necesita y luego le pone los sazones. Y luego esa papa, bueno, ese puré de papa usted ya cuando lo aplasta y hace lo que tiene que hacer, sabe riquísimo, pero tomó tiempo a hacerlo. ¿Cuántos saben eso? El buen alimento toma tiempo. O sea, así es cuando estudiamos la palabra de Dios. Tenemos que darle tiempo al Espíritu de Dios para que trabaje en nosotros. Por eso es que las cosas rápidas no dan mucho fruto. Por eso nosotros no desarrollamos muchos videitos cortitos por lo mismo. Hemos hecho unos que otros por ahí, pero no es nuestra audiencia. Yo no puedo enseñarle a usted las verdades de la palabra de Dios en menos de un minuto. No se puede hacer. Está siguiendo acá. Si hacemos algo, es algún concepto rapidito para que alguien tome una idea, pero no podemos enseñar. Pero acá estamos con los textos. Dígame, gloria a Dios, dígame que se goza conmigo, que tenemos aquí la posibilidad de estudiar los textos con profundidad y darles tiempo. Te abrirá, verso 12, Jehová, su buen tesoro. Diga conmigo tesoro. El cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Wow. Se imagina usted que el Señor bendiga toda obra de tus manos. Todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas. Tenga la bendición de Dios. Toda relación, todo negocio, todo ministerio, todo proyecto. Tenga la bendición de Dios. Eso es una cosa tremenda. Eso es una cosa tremenda. Dice y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Eso es una cosa tremenda que no vas a entrar en crédito. No vas a tener que pedir dinero prestado. La Biblia dice que el que pide prestado es siervo del que presta. Está siguiendo. Entonces, y Salomón sabe dinero. Salomón es el hombre más rico de su época. El hombre más sabio de su época. Si usted tiene problemas financieros, usted quiere entender cómo manejar finanzas. Léase los proverbios. Yo siempre digo, léase. Son 31 proverbios. Léase uno cada día del mes. Y si tiene un mes de 30 días, bueno, en el último día léase dos. Pero eso le va a dar a usted sabiduría. Y una de las áreas en que Dios le va a dar sabiduría a usted es en cuanto a las finanzas. Dice y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. No pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza. Verso 13. Por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente. Encima solamente. Y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos. Aquí está la condición otra vez, hermano. Y este es el problema. Dice, hermano, pero yo quiero obedecer. Está bien. Pero en la gracia de Dios, las bendiciones de Dios no vienen por obediencia. Vienen por la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, aquí nosotros tenemos un problema. Que estos mandamientos, estas bendiciones fueron dadas con condición, con condición. La gracia, que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dice una versión fundado sobre mejores promesas. En este pacto que es completo, que es perfecto, que es eterno. Pero las bendiciones de Dios nos son dadas, nos son dadas, nos son dadas de una vez y por todas. Somos partícipes y podemos disfrutar de ellas. Usted dice, la obediencia, hermano. Yo le voy a hablar de la obediencia. ¿Dónde queda en todo esto? Porque hay bendición en la obediencia. Sí, pero la gracia de Dios es por lo que Cristo hizo y no por nuestros esfuerzos. Pero vamos a ir avanzando. Dice aquí, la condición dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Verso 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Cuando hablamos de apartarnos de las cosas que Dios nos ha prescrito, de las leyes que Dios nos ha prescrito, la Biblia enseña, el antiguo pacto tiene aproximadamente, digo aproximadamente porque no se puede asegurar, pero aproximadamente 613 leyes. No, no son los 10 mandamientos. La gente dice que los mandamientos son los 10 mandamientos que están ahí en el éxodo. No, amados, la ley completa son 613 mandamientos. Por eso que hay gente que dice, no, que yo tengo que guardar los mandamientos en el nuevo pacto. Inclusive sectas como los adventistas que te están diciendo todo el tiempo que la salvación depende de tus mandamientos. Sí, tú vienes a Cristo, pero luego tienes que guardar los mandamientos. Y la pregunta es, ¿cuáles mandamientos vas a guardar? Y aquí es donde esto es selectivo, y esto es lo que pasa con las sectas, que son selectivas. Ellos te dicen, ¿cuáles mandamientos guardar? Por ejemplo, el sábado y guardar ciertos, por ejemplo, evitar ciertos alimentos, una cosa y otra. Pero hay otras cosas que no las guardan, son selectivos. Y Santiago nos dice a nosotros en el capítulo 2, verso 10, que si tú rompes una sola ley, un solo mandamiento, si rompes uno, uno, ya eres culpable de haberlo roto todos. La ley es o todo o nada, o lo guardas todo o lo rompes todo. Si rompes uno, ya rompiste todo. Y esto es lo que sucede, que las personas que se quieren justificar por medio de guardar los mandamientos entran en este problema, que tú no puedes guardar 613 mandamientos. 613, por lo menos, por lo menos, porque hay mandamientos implícitos. Y cuando usted saca la cuenta, por eso es que yo digo, no se puede decir exactamente. Yo he discutido esto con algunos estudiosos en debates anteriormente. Una vez tuvo un debate en una universidad con estudiosos y ellos decían, no, que son 613. Y yo les decía, no son, porque hay mandamientos implícitos, hay mandamientos dobles, hay mandamientos que no son claros. Es que actualmente no se puede decir exactamente, fijamente, que son 613. Pero yo digo, por lo menos 613 mandamientos. No, usted sabe que no los puede guardar. ¿Cuántos están conmigo aquí? Entonces, aquí el texto te ha dado todas estas condiciones. No, el problema con la ley es que la ley te dice, si no lo guardas, entonces vas a entrar en problemas. Vas a entrar en problemas. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, mire, aquí en la Reina Valera 1960, mire lo que dice aquí el, ¿cómo se dice? El subtítulo, que esto no es, esto no está en los originales. Usted lo sabe. Esto lo pusieron los traductores o los editores de esta versión. De hecho, aquí hay una referencia de Levíticos, capítulo 26, del verso 14 al 46. Usted puede ir y revisarlo después y esto le va a dar a usted también un contexto de lo que estamos leyendo hoy. Ahora, fíjese lo que dice aquí el subtítulo, dice consecuencias de la desobediencia, consecuencias de la desobediencia. Porque en la ley, si tú rompes la ley, hay consecuencias, hay consecuencias. Usted dice, hermano, si en el nuevo pacto hay consecuencias y si me porto mal. Claro, en la vida hay consecuencias en todo. Sí, lo bueno de la gracia de Dios es que aunque tú físicamente vas a experimentar las consecuencias de ciertas cosas que tú hagas. Ciertas cosas que tú hagas, hay gracia para cubrirte. Que en lugar de entrar en maldición, no, Dios te va a mantener en su bendición. Va a haber corrupción. Si es necesario, Dios te va a corregir en lo que te tenga que corregir. La corrección de Dios es fundada en enseñanza. El Señor te enseña como al niño, como el padre al hijo. Si tu hijo se cae, si se golpea o si hace una travesura, ¿qué tú haces? ¿Vas y lo destruyes y lo maldices? No, amados. Si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cómo entonces o cómo más vuestro padre celestial os dará? No, amados. No, amados. Si el Señor te dijo que te va a dar una bendición, no te va a dar una piedra. Te va a dar una bendición. ¿Me estás siguiendo? No, este es el problema de la ley. Que si obedecías, tenías todas estas bendiciones. Si desobedeces, aquí están las consecuencias. Dice aquí, y son maldiciones. Verso 15. Pero yo no los voy a leer todos, no voy a leer algunos, porque esto se va muy largo. No voy a leer el resto del capítulo completo, pero le voy a decir algunos. Es decir, los primeros que aparecen aquí. Verso 15 dice, pero, diga conmigo, pero. Cuidado con los peros de la ley. Voy otra vez. Para los entendidos. Préstame atención. Voy a decir otra vez. Cuidado con los peros de la ley. Cuando la ley te dice, pero. Yo te amo, pero. Cuando tú le dices a tu esposa, te amo, pero. Ahí hay un problema, ya no la amas. El pero, ahí el problema está en el pero. Cuando tú dices, pero. Hay algo más. Aquí el texto te dice, Dios te bendice. Hay bendición si te portas bien. Pero, pero. Pues ya no es bendición. Ahora hay un problema. Porque es muy posible que yo voy a romper uno de todos esos mandamientos. Pablo dice, ahí en el capítulo 7 de Romanos, que él fue hallado en codicia, dice. Fíjense nomás, codicia es uno de los, de los 10 mandamientos. No codiciarás. Y Pablo dice que lo rompió. Y este es Pablo. ¿Cómo no vas a romper tú alguno de los mandamientos? No, dice aquí. Pero acontecerá. Dice, acontecerá. Si no oyeres, aquí está, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy. Diga la palabra intimo. Me gusta esta traducción. Wow, esta es la amada Reina Valera. Qué tremendo. Hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Como decía al principio del capítulo, vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán. Aquí dice, vendrán sobre ti las maldiciones y te alcanzarán. Y aquí están las maldiciones, dice. Verso 16, dice. Maldito serás tú. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu alteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es todo reverso. Todo lo que usted leyó antes que era bueno, ahora aquí viene en destrucción. Sí, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas, mire lo que dice la palabra, destruido. El fin de todo es que seas destruido hasta que seas destruido y perezcas pronto. Miren lo que dice aquí el texto. Perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. Diga conmigo tus obras. Ahí está, amados. Es por obras. La ley es por obras. El que haga estas cosas vivirá por ellas. La gracia de Dios es por fe. Es un pacto de fe. Por eso es que cuando hablemos de las bendiciones de Abraham hoy, vamos a ver lo que comprende lo que es las bendiciones que vienen por causa de la fe o por medio de la fe, que es lo contrario ahora. Dice el capítulo 3 de Romanos, dice ahí que el hombre justificado, dice Pablo, concluimos pues que el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley, por la fe sin las obras de la ley. El capítulo 2, verso 8 de Efesios dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Dice no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está claramente el texto diciéndose. Capítulo 2 de Efesios, verso 8 y verso 9. Claramente el texto te está diciendo no es por obras para que nadie se gloríe, porque si es por obras, tú dices yo me lo gané. Y si tú eres salvo por guardar los mandamientos, entonces no hay necesidad de que Cristo hubiese ido a la cruz. Me está siguiendo. Ahí es donde está todo. Ahí es donde está todo. Que entonces tú te llevas el trofeo. Tú te llevas el crédito. Yo lo logré porque me porté bien. Y en esto hay orgullo. Por eso es que el legalismo es orgulloso. Por eso es que hay orgullo en el legalismo, hermanos. Aquel que guarda todo dice yo me porté bien y guardé todo. Entonces está diciendo pues no necesito el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo lo puedo hacer sin Jesús. Y esto es un problema. Vamos aquí. Jehová traerá sobre ti, verso 21. Mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis. De fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Vas a estar perseguido de tus enemigos y no vas a ver victoria. Verso 23 dice y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Sabe lo que es los cielos de bronce? Quiere decir que no hay oración que tú hagas que llegue al trono de Dios. Es lo que te está diciendo aquí. No importa lo que pidas. El cielo es de bronce. Es un cielo raso como el cielo del techo de tu casa. De bronce. Por ahí no pasa nada. Dice 24, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Y luego dice 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás de delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante. Y luego hay más. Verso 27 dice Jehová te irá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no puede ser curado. Jehová te irá con locura, ceguera y turbación de espíritu y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Esto está malo, muy malo. Más aún, dice aquí en verso 30, se lo voy a leer y ya voy a parar y me voy a las buenas noticias. Pero bueno, voy a leerle el 30. Mira lo que dice aquí. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Aquí está. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Quiere decir que hasta te van a pegar los cuernos, como dicen en Latinoamérica vulgarmente. Eso es maldición. Te vas a casar con una mujer y luego va a venir otro y se va a acostar con ella. Te van a pegar los cuernos. Hasta eso es maldición. Me está siguiendo acá. Edificarás casi, no habitarás en ella. Plantarás viñas y no las disfrutarás. ¿Para qué voy a seguir? Usted siga hasta que complete el capítulo completo. Sí, porque aquí hay mucho más, mucho más. Deuteronomio 28 nos entrega esta lista de bendiciones y maldiciones, amados. Y le dije al principio que las maldiciones fueron quitadas. Se lo voy a comprobar ahora por el texto bíblico. Fueron quitadas, pero las bendiciones no fueron quitadas. Lo que cambió fue la manera en cómo lo recibimos. Por eso que el título de este estudio es cómo vienen las bendiciones en el nuevo pacto. Cómo llegan a nosotros todas estas bendiciones. Se lo voy a comprobar por el texto bíblico. Entonces, la diferencia está en cómo llegan a nosotros estas bendiciones. Sí, mire, ya le dije. Bajo la ley dependía de tu esfuerzo. Y le voy a decir algo aquí. Y esto es una crisis, una crisis que hay en nuestra América Latina, que fue exportada de aquí a Estados Unidos. Y es el conocido evangelio de la prosperidad. Yo le digo el falso evangelio de la prosperidad. Pero prosperidad no es mala. Prosperidad en sí no es mala. Dios te prospera. Lo que hay es que entender qué es prosperidad. Y creo que fue la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, que yo hablé de la diferencia entre lo que es verdadera y falsa prosperidad. Usted puede conseguir el video. Ahí quedó grabado en el canal. Usted lo puede ver. Le recomiendo que lo vea. Porque eso le va a completar mucho de lo que yo no toque hoy. Ahí está en ese video. Escuche bien. Los traficantes de la super fe, así le llamamos, del falso evangelio de la prosperidad, te venden esas bendiciones. Y aquí el problema. Amado, a mí me lo enseñaron así. Cuando yo me convertí a Cristo a principio, yo me convertí a Cristo en una iglesia bien conservativa. Yo estaba siendo perseguido bien tremendamente por cuestiones políticas. No voy a hablar de eso hoy. Y el Señor me alcanzó y me convertí al evangelio siendo un adolescente. Y en una iglesia, una misión muy conservativa de unos canadienses que habían ido a la isla de Cuba y habían plantado esas obras años antes, antes de que entrara el régimen comunista. Y yo me convertí a Cristo con esta gente. Pero yo llegué a Estados Unidos y recién convertido, amados, yo viví en Jamaica un tiempo, en la isla de Jamaica, un tiempecito y luego vine a Estados Unidos. Llegando a Estados Unidos, la denominación que estaba más cercana a la hora donde yo me convertí a Cristo era la denominación bautista. Y yo vine acá con los bautistas libres. Fui a la universidad a estudiar, al seminario con los bautistas del norte y estudié con los bautistas. Pero en mi juventud, yo poquito tiempo he convertido estudiando, hubo un movimiento muy tremendo dentro de los bautistas, un avivamiento muy tremendo, los dones del espíritu, un movimiento bien tremendo. Y dentro de la juventud, sobre todo, yo era líder juvenil, se empezó a experimentar ese movimiento del Espíritu de Dios y empezaron a haber milagros y sanidades y cosas tremendas. Y entramos en esa etapa de algo carismático, pudiera usted decir, yo nunca me he considerado carismático ni me relaciono o no me identifico con los carismáticos. Pero algo de pentecostalismo. Y yo me congregué en ese tiempo y amigos y visité y ministré aún dentro de este periodo con iglesias en pentecostales, pentecostales. Y en nuestras cruzadas en Latinoamérica por años, hemos tenido hermanitos de todas estas denominaciones, porque es el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de bautistas, metodistas, previterianos, pentecostales, clásicos, sobre todo. Pero dentro de los pentecostales clásicos se empezó a meter esta ola del mensaje de la prosperidad, de confesar y recibir, confesar y recibir. Y bueno, a mí me llegó al principio. Y uno de los problemas que tenían los maestros que enseñaban esto era que acondicionaban todo y las bendiciones te las vendían. Y hoy en día usted lo puede ver. Usted puede ver en la televisión. Hay una cadena de televisión grande en Latinoamérica donde hacen unos eventos para recoger dinero que son largos y ahí te están vendiendo bendiciones. Ahí te dicen si usted siembra una ofrenda de mil dólares o de mil pesos, yo no sé de lo que sea, de la moneda que sea, Dios le va a dar tanto o le va a dar esto. Y son indulgencias, le están vendiendo bendiciones. Si haces esto, Dios, tienes que pactar con Dios. Fíjese nomás. Cuando ya estamos en un pacto fundado sobre mejores promesas. ¿Qué pactar de qué? Usted no tiene que pactar. Ya no hay más pactos. Pero ellos te dicen tienes que pactar con Dios. Tienes que hacer un voto. Un voto donde tú le vas a prometer a Dios lo que le vas a dar. Entonces a cambio él te va a bendecir o tienes que en este pacto dar tanto, sembrar tanto para que una totalmente las leyes de la siembra y la cosecha totalmente sacadas de contexto para el beneficio de los que están arriba en la pirámide. Porque eso es lo que sucede con el evangelio de la prosperidad, con el falso evangelio de la prosperidad. Y es que los que están arriba son los que se benefician. Los de abajo siguen siendo pobres porque los engañaron, porque no, no. Yo le puedo a usted dar un seminario y explicar a usted. Yo le puedo explicar a usted, le puedo hablar a usted sobre las reglas que producen multiplicación. Yo hablo empresarios. Tengo un seminario ahí en la plataforma para empresarios y para líderes cristianos que quieren crecer en cuestiones económicas. Hay mayordomía. La Biblia nos enseña mayordomía. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es decirle a usted que Dios lo va a bendecir porque yo le dé esto, porque le dé lo otro, porque le dé lo otro. No, amados, eso no funciona así. Entonces, amados, las bendiciones no se pueden acondicionar, no se pueden acondicionar. Yo hablo. Escuche bien esto. Escuche bien esto. De esto, detalladamente en algunos libros y material que tengo ahí en el canal, usted lo puede conseguir. Yo le voy a dejar los enlaces ahí debajo. Yo tengo este libro que se titula Ganado, Plata y Oro. ¿Se acuerda que dice la Biblia que Abraham cuando llegó era riquísimo en ganado, plata y oro? Dice las 40 reglas espirituales esenciales para el desarrollo empresarial. Aquí está. Yo le voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción. Usted lo puede obtener. Y tengo este otro libro que se titula Cómo prosperar con humildad. Este es chiquito, es más sencillo. Y tengo el curso Desarrollo de liderazgo con énfasis empresarial. Aquí está el manual y el curso está ahí con videos. Y bueno, es un curso bastante extenso y usted lo puede encontrar ahí en la plataforma. Yo le voy a dejar los enlaces ahí debajo en la descripción. Yo sé que esto va a ser de edificación para su vida. Y le quiero regalar, escuchen esto, le quiero regalar el libro que se titula Las finanzas de la iglesia en el nuevo pacto. Y ese libro viene con una conferencia. Y eso se lo estoy dando gratis completamente. La conferencia y el libro gratis le voy a dejar ahí la información en la descripción. Debemos de aclarar, amado, escuchen bien. Esto es importante porque hay gente hoy en día que nos está enseñando un evangelio diferente. Y Pablo dice, si viniera un ángel, si descendiera un ángel, un ángel del cielo predicando un evangelio diferente, sean a tema. Y ese evangelio de la prosperidad es un evangelio diferente porque le están vendiendo a usted algo que ya es suyo. Le están diciendo Dios lo va a bendecir a usted si hace esto. La cuestión es que ya Dios lo bendijo a usted. Y eso es lo que eso es lo que hace toda la diferencia. Y vamos a los textos otra vez. Pero como le dije anteriormente, la otra cosa es que esta gente te hablan de maldición. Por ejemplo, Malaquías 3, que es el texto preferido. Y te dicen, maldito sois con toda maldición. Si no das el diezmo, maldito sois, Malaquías 3, con toda maldición. Y te están hablando de maldición cuando ya Dios quitó toda maldición y te bendijo. Algunos dicen, hermano, pero ahí está en la Biblia, está en Malaquías. Yo lo predico porque algunos dicen, se jactan. Y si yo predico la Biblia completa y ahí está en Malaquías, quiere decir que si está en Malaquías, está en la Biblia y yo lo predico. No, amado, eso se llama pactología. Hay pactos. Dios prescribió un pacto de leyes para el pueblo de Israel. Pero ese pacto caducó. La misma Biblia nos enseña que ese pacto se venció, se hizo viejo, caducó, dejó de ser. Y Dios nos dio, nos entregó un nuevo pacto que fue establecido con la muerte del testador. Un nuevo testamento, nuevo testamento que comienza con la muerte del testador. El nuevo testamento no comienza en Mateo capítulo 1, verso 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son libros históricos en un momento de transición. El nuevo pacto o el nuevo testamento, el testamento es asentado cuando Cristo muere, porque no puede entrar en acción un testamento mientras el testador está vivo. Eso lo enseña la palabra de Dios. Entonces, esta gente te mantiene bajo ley y esto es el problema, que estás viviendo entre ley y gracia. Y cuando estás viviendo entre ley y gracia, no estás definido en ninguno de los dos. Y eso es lo que pasa con sectas o con iglesias legalistas, legalistas. No solamente con sectas, con iglesias legalistas que todo el tiempo te están acondicionando la bendición. Y no es así. Vamos a entrar en las bendiciones del nuevo pacto. Las bendiciones del nuevo pacto. Bajo la gracia, las bendiciones de Deuteronomio no dependen de tu esfuerzo. Voy a decirlo otra vez. Bajo la gracia, las bendiciones de Deuteronomio no dependen de tu esfuerzo. No dependen de tu esfuerzo. Son nuestras por gracia, por lo que sucedió en la cruz. Vamos a los textos. Vamos a comenzar ahí por Gálatas, capítulo 3. Yo voy a entrar aquí. Vamos a poner aquí. Gálatas, capítulo 3. Vamos a comenzar por el versículo 13. Dice aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que las maldiciones de Deuteronomio 28 no pueden llegar a ti ni te pueden alcanzar porque Cristo te redimió. Aquí está el texto en tiempo pasado. Estamos hablando de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Dice Cristo nos redimió. Redimió de la maldición, de la maldición de la ley. Dice hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Luego el verso 14 dice para qué es. Dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Note la frase porque vamos a hablar hoy de la bendición de Abraham. Dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase. ¿A quiénes? Dice aquí. ¿A quiénes dice aquí? Léalo conmigo. A los que dice gentiles. A los gentiles. A los gentiles. Acuérdense que aquellas leyes fueron dadas para los judíos, para el pueblo de Israel. Aquí estamos hablando de los gentiles para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros a fin de que por la fe. ¿Se acuerdan lo que le dije antes? Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiere decir que nosotros, número uno, fuimos redimidos de la maldición. La maldición de Malaquías. Cuando te están hablando del diezmo que te dicen maldito soy con toda maldición. Eso no aplica a tu vida, amados. Y yo hablo del diezmo, como le dije, en el estudio anterior del mes de hace unos días, la semana pasada creo que fue. Ahí hablé, donde hablo de las bendiciones y las maldiciones. Hablo de lo que es verdadera y falsa prosperidad. En ese video usted va a encontrar todo lo que tiene que ver con el diezmo. Y yo dedico otro video más a hablar sobre el diezmo completamente y está ahí en el canal. Usted lo puede conseguir. Le voy a dejar el enlace ahí en la descripción. Quiere decir que la maldición fue quitada, pero no la maldición. Diga conmigo, la maldición fue quitada. Quitada fue la maldición fue quitada. Sí, Cristo nos redimió. De la maldición. Aquí está el texto. Verso 13, capítulo 3 de Gálatas. Nos redimió de la maldición. Número dos. Ya fuimos bendecidos por lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso está aquí en el capítulo 1, verso 3 de Efesios. Capítulo 1, verso 3 de Efesios. Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Diga conmigo, bendijo en tiempo pasado. Quiere decir que ya yo estoy bendecido. Dígale a alguien, estoy bendecido. Estoy bendecido. Sí, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con cuánta bendición? Diga conmigo, toda. Aquí está, toda bendición. No es por medidas. No es si te portan bien, recibe un poquito y luego Dios te va otro poquito. Y cuando te arrepientes, te va otro poquito. No, ya esto fue dado una vez y por todas. Una vez y para siempre. Es como la salvación, amados. Que Dios te la dio una vez y para siempre. Ahí lo encuentra usted en Hebreos, capítulo 10, verso 14. Una vez, diga conmigo, una vez para siempre. Es más, recomiendo leer el capítulo 10 de Hebreos completo. Ahora, dice aquí, bendito sea el Dios y Padre, el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde están los lugares celestiales? Bueno, esos son los lugares donde Él nos hizo sentar. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice el verso 4 aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, aquí habla de predestinación, aquí habla de elección, pero el texto que yo quería traerle y quiero que usted se lo grabe, se lo aprenda de memoria, recítelo, aprendaselo, apúntelo, anótelo. Es Efesios capítulo 1, verso 23. Ahora, cuando hablamos de que esa bendición espiritual, dice que es espiritual, bendición espiritual. ¿Qué es lo que comprende esa bendición? ¿Qué es lo que comprende esa bendición? Bueno, vamos a dejar establecido que esa bendición está en pasado. Y ese es el número 2, que ya fuimos bendecidos por lo que Cristo hizo en la cruz. Acuérdense que habíamos mencionado la bendición de Abraham. ¿Se acuerda que habíamos mencionado la bendición de Abraham? Acá en Gálatas capítulo 3, dice aquí para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es la bendición de Abraham? O sea, usted va a ver hoy que todo esto se junta, se agrupa, ¿verdad? Y usted va a ver la conexión entre Abraham, lo que leímos en Deuteronomio, y lo que la gracia nos indica. Vamos a ver exactamente de qué se trata la promesa de la bendición de Abraham. Y si usted viene conmigo aquí al capítulo 12 de Génesis, verso 1 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es un acto de fe. Dios le dice a Abraham, primero tienes que dar un paso. Y eso es un paso de fe. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo, sí, tú eres salvo por gracia, pero tú das el paso de confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Ese es el paso de fe. Y Él te salva. Entonces, no eres salvo por lo que tú hagas. Me está siguiendo acá. Eres salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero tu entrada al reino es por medio de ese paso de fe. Me está viendo acá. Tú tienes que dar el paso de fe. El paso de fe. Y cuando hablamos de las bendiciones de Abraham, Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu Dios, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti. Mira lo que dice la promesa. Y haré de ti una nación grande. Dice y te bendeciré. Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir. Te voy a dar una tremenda bendición. Y engrandeceré tu nombre. ¿Se acuerdan lo que leímos en Deuteronomio? Que Dios dice que Dios engrandecerá tu nombre. Dice que te engrandecerá. No está hablando de orgullo. Está hablando de crecimiento. Dice y serás bendición. Quiere decir que Dios le habló a Abraham de que le dijo a Abraham que él lo iba a bendecir para que él fuera de bendición. Y esto es clave. Porque toda bendición que Dios pone en tus manos, toda bendición que Dios trae a tu vida es para que tú seas de bendición. Para que seas canal de bendición. Dios está en contra de la acumulación. Y eso yo lo enseño en otros lugares donde hablo de principios financieros. El momento en que tú quieres acumular. Como aquel que dijo. Ay, tengo mucho. Ya no me cabe en ningún lugar. Bueno, voy a derrumbar los graneros. Los voy a volver a edificar para guardar más. Y entonces le voy a decir a mi alma. Ya, estate contenta. Está tranquilo. Que tienes bastante. Vive y disfruta. Y entonces el texto viene después y dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Qué es lo que quería hacer este personaje? Quería acumular. Y acumular es un problema. Acumular es un problema. Y Dios le da este principio financiero a Abraham. Le dice, yo te voy a bendecir. Pero es para que seas de bendición. Para que seas de bendición. ¿Dónde está el cumplimiento de esta promesa? Bueno, si usted se va al capítulo que sigue. Aquí en el 13. Usted se da cuenta. Dice en verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía. Y con él lo dice. Y Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Diga conmigo riquísimo. Y aquí es donde entra la parte monetaria, la parte económica, la economía de esto. Aunque le dije anteriormente que la bendición de Dios incluye muchas, muchas otras cosas. Y yo le voy a hablar de esto en unos minutos. Le voy a decir lo que es y lo que no es bendición. Pero incluye muchas otras cosas. Pero entre ellas, entre ellas es, es la economía, el capital para poder servir a Dios y bendecir a otros. Y yo le voy a decir algo más. Todo lo que usted haga en el servicio de Dios necesita capital. Mire, en Latinoamérica, cada festival que hemos hecho, cada trabajo de, cada labor humanitaria, cada misión humanitaria, cada trabajo de traer médicos, lo que sea, lo que sea. Dentistas, vacunación, servicios para ayudar a los más, a los desamparados, a los necesitados. Todo eso cuesta. Y levantar un evento y rentar un estadio y hacer una cruzada o hacer un evento para ganar alma cuesta. Y mandar, enviar misioneros al campo misionero para dar seguimiento al trabajo cuesta. Todo cuesta y cuesta mucho dinero y capital es importante y es importante que tú aprendas a cómo obtener, cómo manejar el capital y ser canal de bendición y no retener. Y le voy a hablar de no retener hoy al final de esta de esta noche. Yo quiero hablar de lo que del principio de no retener. Inclusive le quiero dar un testimonio personal. La otra vez le dije que se lo iba a dar y se me olvidó. Pero acuérdame, por favor, me acuerdas dar ese testimonio antes de terminar. Le voy a hablar de lo que es minimalismo y le voy a hablar de lo que es esto no acumular. Y esto es parte de la bendición. Parte de la bendición es no acumular. Dios le dijo a Abraham, te voy a te voy a bendecir para que seas de bendición, no para que acumules. Y usted se da cuenta que los predicadores de la falsa prosperidad o del falso evangelio de la prosperidad, ellos predican acumulación. De hecho, hacen alarde. Aquí hay uno en Estados Unidos que se para y hace alarde, que tiene un avión de no sé qué tamaño. La otra vez dice que ya no quería ese avión, quería uno más grande para la gloria de Dios. ¿Cómo que para la gloria de Dios? ¿Qué tiene que ver un avión con la gloria de Dios? Me estaba yendo acá, cuando hay gente que está pasando hambre, cuando hay huérfanos, cuando hay viudas, cuando hay desamparados, cuando hay personas que tienen necesidad. ¿Cómo vas a estar pidiendo recursos para ti y para comprar un avión? Me está siguiendo acá. No, amado, esto es falso y es dañino. Y usted se da cuenta que los que se ponen arriba en la pirámide, eso que usted ve en televisión pidiendo dinero, están arriba de la pirámide, diciéndole a usted que Dios le va a bendecir si usted hace esto y hace lo otro y si usted da esto y da lo otro. Esta gente creen en acumulación. Y usted sabe la diferencia entre un verdadero y un falso ministro en cuánto acumula. Acabo de decir aquí, voy a decirlo otra vez. Usted puede reconocer la diferencia entre un verdadero y falso ministro, todo basándolo en cuánto acumula. Una persona que predica acumulación está predicando un falso evangelio. Se lo estoy diciendo claramente. ¿Quiere Dios multiplicar recursos? ¿Puede Dios multiplicar recursos? Sí. ¿Quiere Dios hacer rico a todos los cristianos, a todos los creyentes? No. En ningún momento en la Biblia Dios promete que va a hacer rico a todo el mundo. Para nada. A algunas personas Dios le da la habilidad de multiplicar recursos, habilidades tremendas que Dios le da a algunos, habilidades empresariales. No a todos, no a todos, pero es con el propósito de que la usen de cierta forma. Mire, el Señor era financiado, el ministerio del Señor era financiado por mujeres piadosas. Eran mujeres que tenían dinero. Algunas de la alta sociedad. Algunas tenían conexiones dentro del reinado de Herodes. Y ahí está en el libro. Yo puedo después hacer un estudio sobre eso. En el misterio de Pablo había personas que financiaban y tenían. El mismo Bernabé era una persona que tenía dinero. Habían personas que tenían finanzas. No es malo tener dinero. No es malo, no es malo ser rico. Me está siguiendo acá. Es malo acumular. Una persona puede tener muchos recursos en sus manos. y guardarlos para sí mismo o puede obtener recursos y ser canal de bendición para que esto llegue a otras personas. ¿Está eso claro? Dígamelo ahí en los comentarios si está claro. Pero Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. De aquí viene el título de este libro que ya le mencioné. Ganado, plata y oro. Ganado, plata y oro. Aquí esto es un libro de mucha bendición acumulada. De hecho, aquí entrego 40 reglas espirituales esenciales para el desarrollo empresarial. Y esto estamos hablando de empresarial, de empresa cristiana, empresa de ministerio, de proyectos, de todo lo que usted haga que envuelva finanzas. Usted como ministro tiene que crecer financieramente. Usted tiene que tener una mentalidad de multiplicación. En ese sentido, amados, porque le digo algo. Dice la Biblia que los pensamientos del diligente siempre van a la abundancia. Para que las cosas crezcan en el reino de Dios tiene que haber una mentalidad de abundancia. Dije para las cosas del reino, no para tus cosas propias. Y le voy a explicar por qué razón Dios no quiere que usted acumule. Espero que usted tenga discernimiento y pueda ver la diferencia en esto. Si usted viene conmigo a Gálatas, en Gálatas capítulo 3, estamos hablando de las bendiciones de Abraham. Y estoy hablando de la aplicación de esto a nosotros. La aplicación de esto a nosotros. Y si usted viene conmigo aquí a Gálatas, aquí mismo en el capítulo 3, vamos al verso 6. Y es la antesala a lo que ya le leí. Verso 6. Y dice aquí, mire esto. Verso 6. Dice. Así habrá. Capítulo 3, verso 6. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7. Sabe, por tanto, que los que son de fe. ¿Cuántos son de fe aquí? ¿Cuántos han sido salvos por fe, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe? Efesios 2, 8. Dice que los que son de fe. Dice, estos son hijos de Abraham. Usted es un hijo de Abraham. Siendo gentil. La escritura, verso 8. Dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Hemos sido justificados por fe. Dio de antemano la buena nueva Abraham. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La palabra naciones también se puede traducir todas las gentes. O todos los grupos étnicos. Entonces dice el verso 9. De modo. Dice aquí. Verso 9 dice. De modo. Que los de la fe son. Dice aquí. Bendecidos. Diga conmigo. Yo estoy bendecido. Son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son de la fe? ¿Cuántos aquí somos de la fe? Los que somos de la fe. Somos bendecidos. Diga conmigo. Yo estoy bendecido. No voy a estar bendecido cuando haga esto. Cuando haga lo otro. Desde el momento que estoy en Cristo. Ya estoy bendecido. Bendecido. Todavía le voy a explicar un poco. En cuanto a lo que es bendición. Y lo que no es bendición. Estoy bendecido. Diga conmigo. Yo estoy bendecido. Sí. De modo. Que los de la fe. Son bendecidos. Con el creyente. Abraham. Ahora. Ahora. Vamos a ver lo que es bendición. Le dije a usted que le voy a explicar lo que es bendición y lo que no es bendición. Y vamos a ver lo que es bendición en el lenguaje de Pablo. En el lenguaje de Pablo. Y si usted viene conmigo a Filipenses capítulo 4. El otro día hablé de Filipenses. Aunque fue un estudio diferente. Y usted puede encontrarlo ahí. Pero vamos otra vez a visitar el libro de Filipenses. Y vamos a ver esto bien claramente. Y en Filipenses capítulo 4. Si usted se va conmigo. Vamos a ir primero al verso 18. Y mire lo que dice Pablo aquí. Pablo se consideraba él mismo una persona bendecida y una persona prosperada. Dice aquí el verso 18. Dice pero todo lo he recibido. Diga conmigo todo. Todo lo he recibido. ¿Cuánto recibió? Todo. Todo lo he recibido. Y tengo abundancia. Dice Pablo aquí. Y tengo abundancia. Dice estoy lleno. Habiendo recibido de Pafroito lo que enviasteis. Olor fragante. Sacrificio acepto. Agradable a Dios. No. Pablo le dice a usted. Que él está bendecido. Que él tiene abundancia. Pablo tiene abundancia. Yo puedo decir. Yo tengo abundancia. No. Eso no quiere decir que estoy acumulando. Le voy a explicar bien la diferencia. Dice Pablo. Que él está bendecido. Que tiene abundancia. Diga conmigo. Pablo tiene abundancia. Sin embargo. En el mismo capítulo. Dice. Haber padecido escasez. Y como que Pablo tiene abundancia. Y ha padecido escasez. Venga conmigo al verso 11. Dice aquí. Verso 11. Primero dice. No lo digo porque tengo escasez. Pero mire lo que dice después. Dice. No lo digo. Verso 11. Porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme. Diga conmigo contentarme. Esa es la palabra clave. De este estudio. Fíjese nomás. Todo lo que usted tuvo que esperar. Para llegar aquí. Por eso es que los que empiezan. Y se van a la mitad del estudio. Y no tienen paciencia. Nunca agarran lo mejor. Y el mejor vino. El Señor lo guarda siempre. Para lo último. Y estamos llegando al final. De esta noche. Por eso. Ahora es que están saliendo las perlas. Mire bien esto. Dice aquí. Contentarme. Escriba la palabra. Contentarme. Porque es el arte de contentamiento. Lo que. Esta es la clave. De todo. Es estar contento. Al final del día. Y esto no se define. Por la cantidad. De dinero. Que tú tengas en tus manos. Contentamiento. Es independiente. Le hablé el otro día. De un estudio que hicieron acá. En Estados Unidos. Donde. Pudieron. Definir. Lo que es. Felicidad. Felicidad. En cuanto a dinero. Y se dieron cuenta. Y esto fue hace años atrás. Que una persona que ganaba. Aproximadamente. 75 mil dólares al año. Era una persona que. Se sentía contenta. O se sentía. Feliz. En el área financiera. Quizás no en otras áreas. Pero en el área financiera. Pero. Personas que acumulaban más de ahí. Y se iban. A salarios ya de 200 mil dólares. Mucho más dinero. En realidad. Su nivel. De contentamiento. O su nivel de felicidad. No cambiaba. En otras palabras. Que tener. Mucho más. No necesariamente. Te hace. Más. Feliz. Búsquelo ahí. Está en el estudio. De la semana anterior. Ahora dice. No lo digo. Porque tenga escasez. Pues he aprendido. A contentarme. Cualquiera. Que sea mi situación. No. Verso 12 dice. Sé vivir. Humildemente. Y sé tener abundancia. Quiere decir que Pablo está bendecido. Cuando tiene poco. O cuando tiene mucho. En sus manos. Es decir. Que la cantidad. No hace la diferencia. Sabe. Estar contento. Si. Si hay recursos. O no hay recursos. En todo. Y por todo. Estoy. Enseñado. Le dije anteriormente. Que usted tiene que aprender. Esto se enseña. Usted tiene que aprender. Tiene que entrenarse. Para tener. Como para no tener. Dice aquí. Enseñado. Dice. Así para estar. Saciado. La palabra saciado. Aquí significa. Con todas las necesidades cubiertas. Y eso se lo voy a entregar. En el contexto. Como para tener. Hambre. Para estar saciado. Como para tener. Hambre. Que sí. Que un hombre. Que ha padecido. Hambre. Está diciendo. Que está lleno. Y está bendecido. Así para tener abundancia. Como para padecer. Necesidad. Las dos cosas. Y luego dice. El verso 13. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Que es lo que puedo en Cristo. Puedo tener abundancia. Y puedo tener necesidad. Todo es posible. Hay estrago. En las dos cosas. Hay estragos. Cuando hay necesidad. Cuando tú no tienes lo suficiente. Para cubrir. Tus gastos. Tus biles. Tus obligaciones. El alimento. De tus hijos. Cuando tú estás apretado. Financieramente. Hay estrago en eso. Pero también hay estrago. Cuando. Tienes abundancia. Cuando tienes abundancia. Hay tentaciones. Cuando tienes abundancia. Hay gente que quiere. Lo que tú tienes. Y se levantan nuevos enemigos. Esto. Esto se llama. Esto se llama. Las. Los estragos. De la abundancia. Sabe. Cuando usted sabe. Quienes son sus verdaderos amigos. Cuando usted le va bien. Cuando usted tiene victorias en su vida. Y cosas buenas pasando. Usted sabe. Quienes son sus amigos. La gente dice. Oh no. Que usted conoce a los amigos. Cuando. Cuando le está yendo mal. No. No. Cuando usted le va mal. Mucha gente se compadece. Y llora. Eso es fácil. Alguna gente hasta se siente mejor psicológicamente. De que alguien le está yendo mal. Y se compadecen. Porque en esa empatía. O simpatía. Como usted le diga. Más bien. Se sienten como tranquilos. Porque dicen. Mira. Yo no estoy tan mal. Pero cuando usted tiene abundancia. Cuando usted le van bien las cosas. Cuando lo que usted está haciendo. Progresa. Cuando hay bendición. Cuando hay crecimiento. Cuando usted progresa. Es cuando usted sabe. Quienes son verdaderamente sus amigos. Porque no todo el mundo se goza con su victoria. Está siguiendo acá. Ahora. Y eso se lo puedo probar con otra cantidad de textos bíblicos. Me pasan por la mente en este momento. Varios textos bíblicos. No quiero alargar mucho más. Esta noche el estudio. Pero. Ahí está la primera mujer de David. Cuando David entra al palacio. Para tomar el reino. Ella está detrás de la persiana. Detrás de la ventana. Y está. Está amargada. Y criticando a David. El rey está. Disfrutando un momento de victoria. Un momento tremendo. Y ahí está. La que era. La que había sido su primera mujer. La hija de Saúl. Y está envidiando. La victoria de David. No todo el que está en tu fiesta. Se goza contigo. Aprende esto amado. Aprende esto desde ya. No todo el que está en tu fiesta. Está celebrando contigo. Mire. En cada reunión. Donde Jesús estaba enseñando. Habían fariseos ahí sentados. A veces están sentados. En las primeras bancas. A veces las personas. Que están sentadas. En las primeras bancas. Son los. Los que menos te quieren. No estoy diciendo eso. Como regla. Hay gente que ama. Al señor. Y se siente en la primera banca. Porque tiene hambre de escuchar. Pero a veces también. El fariseo se siente en la primera banca. Que acabo de decir. Caray. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Sin embargo. Bien hiciste en participar conmigo. En mi tribulación. Nuestra palabra. Me enviaste. Cuando yo tenía necesidad. Sabéis también vosotros. Los filipenses. Que al principio. De la predicación. Del evangelio. Cuando partí. De Macedonia. Ninguna iglesia participó conmigo. En razón de dar y recibir. Si no vosotros solos. Pues aún a Tesalónica. Me enviaste. Una y otra vez. Para mis necesidades. No es que busque dádivas. Sino que busco fruto. Que abunde. En vuestra. Cuenta. Pero todo lo he recibido. Y tengo abundancia. Estoy lleno. Diga conmigo. Estoy lleno. Habiendo recibido. De Pafrodito. Lo que enviaste. Olor fragante. Sacrificio. Acepto. Agradable a Dios. Y luego aquí viene. La promesa. Verso 19. Mi Dios. Pues suplirá. Todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas. En gloria. Conforme a sus riquezas. En gloria. En Cristo Jesús. Suplirá todo lo que os falta. Yo le hablé. La otra semana. Sobre. Lo que significa esto. Hay una. La traducción en inglés. Le hablé de la ESV. También la King James. Dice. Suplirá. Todas vuestras necesidades. De hecho. Se traduciría. Así. Le voy a dar aquí. La traducción. Como vendría. Del inglés. Dice. Mi Dios. Suplirá. Todas vuestras necesidades. Dice. En inglés. Child supply. All your needs. Suplirá todas vuestras necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? En toda esta bendición. Ya sabemos que las bendiciones de Deuteronomio. Capítulo 28. Las bendiciones son nuestras. Llegaron a nosotros. ¿Por qué razón? Por medio de la fe. Todas las bendiciones de Abraham. Llegaron a nosotros. Por medio de la fe. Las maldiciones de Deuteronomio 28. Fueron quitadas. Las bendiciones. Están presentes. Y llegan a nosotros. No por guardar la ley. Sino por gracia. Por medio de la fe. Ya eso lo entendimos. ¿Sí lo entendió? Sí. Ahora. La clave. ¿Cuál es la clave? Para disfrutar. Esas bendiciones. Ahí en Filipenses. Capítulo 4. Vamos otra vez. Al versículo 11. Me estoy alargando un poquitito. Pero ya voy a terminar. Versículo 11. Y acá yo sé que. Ya me están haciendo señas. Que hay que terminar. Versículo 11. Dice. Dice. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentar. Diga conmigo contentarme. Diga contentarme. Contentamiento. Es la clave. Le voy a dar dos textos bíblicos más. Y ya nos vamos. ¿Sí? Y uno está en Hebreos. Capítulo 13. Aquí está. Se lo voy a poner aquí. Hebreos. Capítulo 13. Dice el verso 5. Sean pues. Vuestras costumbres. Amado. Esto para mí ha sido una. Escuche bien. Esto para mí ha sido una tremenda bendición. Este texto. A mí me da seguridad. Me da tranquilidad. ¿Me está oyendo? Especialmente cuando usted está envejeciendo. Y yo no soy ya un niño. Como dicen por ahí. Ya no me coso en el primer. ¿Cómo se dice el dicho? ¿En el primer qué? En el primer hervor. Ese es un dicho mexicano. Ya no me coso en el primer hervor. Allá decían las gallinas viejas. No se hierven fácil. Algo así. Bueno. So. Yo me siento joven. Me siento fuerte. Pero yo no estoy hablando de mí hoy. Esto no se trata de mí. Pero le voy a decir una cosa. Yo sé que ya los años me están. Me están diciendo. Me están anunciando. Hay cositas que ya no puedo hacer. Hay cosas que ya voy más despacio. Ya me doy cuenta de eso. Ya me doy cuenta. De eso. Pero a mí me da. Y cuando pienso en la vejez. Yo digo. Wow. Me estoy poniendo viejo. Señor. Ayúdame. Y yo sé que el Señor ha provisto para mi vejez. Y aquí lo dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué cosa es avaricia? Es el deseo de. Avaricia. El deseo. Es el deseo. Es un deseo. Avaricia es un deseo. Es el deseo de acumular. Contentos. Con lo que tenéis. Ahora. Diga conmigo. Contentos. Le dije a usted que contentamiento es la clave. Dice Pablo aquí. Bueno. Yo creo que es Pablo. Hebreos no está firmada la carta. Ya le he dicho anteriormente de esto. Pero bueno. Yo tengo mi idea. Y yo pienso que Pablo. O alguien que trabajó con Pablo. Pero bueno. Eso está en otro estudio. En otro estudio. Contento es con lo que tenéis ahora. Porque él dijo. No te desampararé. Ni te dejaré. Hay una promesa de Dios aquí. Dice que él no te va a desamparar. A veces tú acumulas. Por miedo. El miedo te hace acumular. La avaricia y el miedo trabajan juntos. Dicho sea de paso. El miedo te hace acumular. Porque tienes temor de que después no va a haber nada. Ustedes dan cuenta que muchas personas. Yo he notado. Que hay personas pobres. Que cuando tienen la oportunidad de comer. Comen mucho. Comen mucho. Yo tenía un muchacho. Que vivió en la pobreza. Viene de la pobreza. Viajó conmigo en el ministerio. Y me ayudó unos años. Y cuando nos sentábamos a la mesa a comer. Él comía una cantidad de comida tremenda. Y un día le pregunté. ¿Por qué comes tanto? ¿Por qué comes tanto? Porque los ricos comen poco. Comen buena calidad. Yo he notado. Yo me he sentado a la mesa con ricos. Y el rico por lo regular. Come poca cantidad. Come cosas que alimentan. Buena calidad. Pero la cantidad es poca. Y he visto que el pobre. Tiene la tendencia a comer bastante. Por eso es que usted va a los lugares. Donde venden comida por libras. O comida. Usted sabe. Barata. Y le venden cantidad. El pobre es para llenarse. ¿Sabe por qué el pobre come así? Asustado. Porque piensa que mañana no va a tener. Entonces come por miedo. Bastante. Come bastante cantidad. Porque tiene miedo. El miedo te hace acumular. Venga conmigo. Tenemos que ser libres de ese miedo. Porque el Señor dice que Él va a proveer. No te desampararé. Ni te dejaré. Dice el verso 6. De manera que podemos decir confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Lo que pueda hacer el hombre. Si te pueden desemplear. Si te pueden correr del trabajo. Si te pueden cancelar los contratos. No importa. Dios no te va a desamparar. Eso es una promesa de Dios. Hermanos. Una promesa de Dios. Y por último. Le quiero entregar este texto. Que está aquí. En primera de Timoteo. Capítulo 6. Verso 8. Y este es el apóstol Pablo. Primera de Timoteo. Capítulo 6. Primera de Timoteo. Capítulo 6. Dice el verso 8. Así que teniendo sustento. Y abrigo. Estemos. Dice otra vez la palabra. Contentos. Con esto. Teniendo que. Sustento. Y abrigo. Estemos. Contentos. Con esto. Tenemos que estar contentos amados. Contento. Contentamiento es la clave para vivir en bendición. Contentamiento es la clave para vivir en bendición. Aquí le voy a dejar la conferencia de la cual le hablé. Y también le voy a dejar el libro gratis que viene con la conferencia. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante. Bendiciones a lo alto.